Hey, ¿qué tal? Yo soy Persifery y ando con... Hola, New Baby. Vamos a reaccionar al grupo firme Falsa Alarma. Sentimiento humanamente maliciosa, hoy salimos pa' la calle vanidosa, hey, es que no me perdió. ¡Qué guau! Esta se llama Falsa Alarma Plevada. ¡Guau! ¡Ey! Se llama Falsa Alarma Plevada. ¡Uh! ¿Ahora sí se puede escuchar el grupo firme? Sí. Ahí te va, chiquitita batallosa. Chiquitita batallosa. Ya no la quiero. ¡Ya no la quiero! Me lo me encanta. ¡Razgale macizo con Vare Joaquín! ¿Cómo es la chiquitita? Batallosa, ¿eh? Chiquitita batallosa. Falsa Alarma, otro amor que no he llegado a nada. Ya me pueden ir sacando planes pa' este fin. Pues no pienso quedarme a sufrir. Esto solo pa' mí resultó ser como un simulacro. Mira, mira, veo nuevos músicos. Mira a él. Ajá. Este Edwin canta muy chévere. La verdad que sí. Tiene un voz a rom. Chiquitita batallosa. Por andar de fiel, bateando tentaciones. Ahora literal me quedé sin opciones. Falsa Alarma. Aquí andamos nuevamente en el mercado. Ah, en el mercado que buena. Desocupados. La confundí con el amor de mi vida. Y nada que ver fue el error de mi vida. Falsa Alarma. Con más ganas, regresé a la soltería. Arremándose, abriendo. Ay, qué buena el acordeo, ¿eh? Falsa Alarma. Nada más me vino a espantar el ganado. Qué buena. Está buena la canción, ¿eh? Que me había ganado. A ver, a ver, en el en vivo tiene que poner quién es la falsa Alarma que les espantó el ganado. Por andar de fiel, bateando tentaciones. Ahora literal me quedé sin opciones. Falsa Alarma. Aquí andamos nuevamente en el mercado. La canción está muy buena. Creo que la temática es muy efectiva. Hay mucha gente que se va a identificarla, a cantarla, a vivir. Bien. Es cuerpo firme. La confundí con el amor de mi vida. Y nada que ver, fue el error de mi vida. Falsa Alarma. Con más ganas, regrese a la soltería. ¡Yeeh! Buena. Qué buena canción. No, espera, espera. Tiene que cerrar. No me digas. Bueno, igual cerró bien. Pero dice sí o qué. Una más. Falsa Alarma. Me gustó. Me gustó a mí también. Buen tema, buena temática, buena interpretación de los chicos. El acordeón, los instrumentos estuvieron muy de lujo. Pero, bueno, Grupo Firme ya es un grupo de talla alta. Edwin durísimo, como siempre. Así que nada. Qué buena canción. Falsa Alarma. Etiqueta a la Falsa Alarma. Acá abajo, acá abajo.